Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y bueno, en esta ocasión acaba de salir lo que vendría siendo nueva tienda de Fortnite Es la skin que tanto quería, amigo, por fin la acaban de sacar, literalmente es hermosa, amigo, es hermosa La tienen que ver, simplemente es preciosa, la quiero, la quiero, la necesito, amigo Bueno, el vaquero también está muy bueno, la verdad, el piquito también, los piquitos de ellos dos están muy, muy buenos y muy, muy chetos También la mochera no me gusta mucho, pero la skin del chavo también está bastante buenarda Al igual que salió lo que vendría siendo un nuevo envoltorio que también está bastante crazy, crazy, crazy También salió lo de extraterrestre, caderas emprendedoras, que es una, era un emote que salió ya hace bastante tiempo Al igual que el de armonía, y obviamente también se encuentra lo que vendría siendo el pico de golpe de arco iris El del unicornio, también salió su, obviamente su ala delta, la skin de la bombardera brillante Y el artillero brillante, uy, también salió el labisol, ok, creo que literalmente es la mejor tienda de esta semana Las demás fueron demasiado cuchas, pero bueno, recuerden utilizar mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite Si es que llegan a comprar alguno de estos objetos, que sin duda quien no va a querer comprar a la vaquerita Amigo, es que tiene dos cosas importantes en la vida, que simplemente es preciosa la skin Ojalá me la pueda comprar, o si alguien de ustedes se la quiera apiadar de mí, regalármela Pues obviamente se los agradecería demasiado, código Jacobo en la tienda de Fortnite Y te recuerdo que el día de hoy subí el video, lo puedes ir a ver si no lo has ido a ver Y bueno, lamentablemente ahorita se me hizo un poquito tarde, me fui a cortar el pelo Pero bueno, X, en un ratito más, en 10 minutos después de que tuvieras este video Me voy a encontrar en directo por NimoTV, así que te espero por allá Y pues obviamente el código Jacobo en la tienda de Fortnite Ya que gracias a Epic Games que está esponsorizando este video Nos vemos en la próxima, bye bye